Tiene vida propia la bombonera. ¿Y si no es un estadio y es un ser mitológico? Si no, ¿cómo se explica que el piso se mueva en los partidos? Hay 26 escalones que separan el vestuario del césped. Y más de un jugador contó que ahí el techo se mueve. late, tiembla, salta. Si lo han dicho muchos, ¿por qué asumimos así no más que todo eso pase? ¿Le habrán puesto un corazón el arquitecto esloveno Víctor Zulkic y el ingeniero José Luis del Pini cuando la construyeron en 1938? ¿O habrá sido un conjuro que tenían los bombones que le regaló una amiga al arquitecto y que inspiró la forma del estadio? ¿O habrá que buscar las respuestas en el mercado del abasto, construido por los mismos? Muchos le dicen templo, la han llamado mito. Riquel me dijo que era como el patio de su casa. Los turistas viajan de todo el mundo para conocerla. La bombonera ruge. Los jugadores no se escuchan en la cancha. En la tercera bandeja se oye lo que cantan los que están enfrente, pero no lo que dicen desde abajo. ¿Será porque construyeron una mole de hormigón para 60.000 personas en una sola manzana? ¿Será por eso que Pavarotti la eligió como sede para dar un concierto en Buenos Aires? ¿Será porque se pensó para que la tribuna fuera el jugador número 12? ¿O será simplemente porque Boca es un sentimiento?